Sofía Lovémi cuenta con 22 años de octubre entre el vino del codiaco Géminis, sus bajatiempos son lege y de la playa es un canche sobre las diferentes culturas y a través de las diversas oportunidades que heredan los lenguajes El trato de baño es una inspiración de las relas Amazonas utilizando como elemento la flora y la fauna para crear este bañador exótico jugando con colores brillantes típicos que nos recuerdan a las hermosas suaves que habitan en las selvas amazónicas de América del Sur en la categoría de bañador, Sofía Lovémi, fuerte aplauso El bañador es un inspirado en la diosa griega Bronita Diosa del amor y la fertilidad Nuestra Kaki Data nos presenta un bañador color rosa y dorado decorado delicadamente con cristales por aquí para ti, para ti resaltar la evolución de la genuina de la familia El distrito y la confesión estuve por el diseñador Edwin Pérez imaginable por Cristian Romuald la verdad hace poder por mandar a Dios y los pasos de la camiseta por bailar, comer, ir a la playa e ir al cine Nuestra candidata Asina Liu nos deja con las 500 palabras la travesía de Mil y Villas comienza con un colopazo pueden dar aplausos por la candidata Asina Liu en la categoría de bañador Heald Cousin Ya tenemos, un grande aplauso A Chia Hill, que es la que está organizado en el traje de baño fuerte aplauso remem Gospel ¡Gracias! 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 Chivo Fue Les Mis Amém de Ángel y Pérez. Esta pieza cuenta con unos entrelajados trabajados en piedra semi-preciosa y piedra suarostis que crean la emoción de una noche bajo las estrellas desde la cima de nuestra reserva natural. Un aplauso para la candidata número 3, ella es Ángel y Pérez, en la galería de traje de baño. Gracias por ver el video.